Buenas tardes, soy Emilia Casas-Bamonde del Consejo de Ciencias Sociales de la Fundación Ramón Areces. Comenzamos una nueva conversación online. Tengo la satisfacción de tener conmigo al profesor Alejandro Huérgo Lora, catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad de Oviedo, y al profesor Jesús Mercader Huina, catedrático de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social de la Universidad Carlos III de Madrid. Son especialistas muy destacados en la regulación de los algoritmos desde sus respectivos campos de especialidad, que es el tema que centra esta conversación. Buenas tardes, profesor Huérgo. Voy a comenzar con usted, si le parece bien. ¿Se habla de administración electrónica, digitalización, inteligencia artificial, algoritmos? ¿Estamos hablando de lo mismo o son conceptos distintos? Buenas tardes. Claramente, hay distintas realidades que tenemos que distinguir y que tratar de explicar, porque cuando luego queramos ver qué garantías jurídicas se necesitan, qué regulación, pues tendremos que tener en cuenta esas diferencias. Por ejemplo, en los últimos años se ha avanzado mucho en la administración electrónica, entendida fundamentalmente como una forma de comunicarse la administración y los ciudadanos, algo que, por ejemplo, hemos vivido mucho en esta situación de pandemia, el hecho de que los ciudadanos, las empresas, se pongan en contacto electrónicamente con la administración y que la administración les notifique sus decisiones electrónicamente. Otra cosa distinta, y con eso nos aproximamos al mundo de la inteligencia artificial, es la automatización en los procesos administrativos, que la administración, algunos procesos sencillos, algunas decisiones, por ejemplo, de reconocimiento de derechos, ahora estamos viendo con el ingreso mínimo vital, que dependen de unos requisitos fácilmente controlables, lo haga automáticamente. Y una fase posterior es ya la inteligencia artificial en el sentido estricto, la sustitución de los humanos en tareas que considerábamos que necesitábamos un operador físico, como puede ser el reconocimiento facial, la interpretación de análisis clínicos o incluso la propia conducción. Todo eso también tiene una aplicación al mundo de las administraciones públicas, pero insisto que hay que distinguir estos planos o estas distintas intensidades, por así decirlo. Y en el plano de las empresas, ¿qué aportan los algoritmos a las empresas? ¿Cuál es su impacto económico? Aquí estamos hablando más que de futuro, de una realidad presente, puesto que algunas de las empresas más valiosas en bolsa en este momento, si eso puede tener algún significado, algún síntoma que evidentemente lo tiene, son precisamente las empresas que se basan de una manera masiva en el análisis de datos y en la inteligencia artificial. Me estoy refiriendo, por ejemplo, a empresas como Facebook, como Amazon, como Netflix o como Google. Hay un primer elemento que es el de, como he dicho antes, la automatización. Eso, evidentemente, facilita a las empresas reducción de costes, si pudiéramos sustituir al conductor por un coche automático, eso es bastante fácil de entender. Pero, por otra parte, la inteligencia artificial, el análisis matemático de gran cantidad de datos que ahora tenemos y que antes no teníamos, por ejemplo, datos sobre la conducta de los usuarios en Internet, las compras previas, etc., sirven para que las empresas sean mucho más eficientes en varios sentidos. Por ejemplo, para que puedan saber quiénes van a ser sus clientes, qué producto va a desear probablemente un cliente, para que puedan adelantarse a esos deseos, para que puedan desarrollar más productos o concentrar sus esfuerzos en este campo. Y luego, también, un aspecto muy importante es el de la publicidad. Es decir, la publicidad, gracias a los algoritmos, gracias a la inteligencia artificial, no se dirige, digamos, masivamente, de manera igual a cualquier persona que accede a un soporte, a cualquier persona que lee un periódico, que ve una valla, sino que es una publicidad orientada a los gustos que el algoritmo nos dice que van a tener determinados sectores de clientes. Y eso, también, es algo que ha ayudado mucho a las empresas y que es lo que explica el gran éxito de empresas que, en definitiva, viven de la publicidad, como puede ser Google o como puede ser Amazon, y también el adaptar las condiciones contractuales a las necesidades, a las características de cada cliente, que es algo que, por ejemplo, en el mundo de los seguros, también ha hecho que se utilicen mucho estas técnicas. Profesor Mercader, ¿es exagerado hablar de la empresa algorítmica, desde su punto de vista? Una pregunta de gran interés. Yo, en primer lugar, antes de contestar a la pregunta, si me lo permite la profesora Casas, agradecerle a ella muy sinceramente su invitación a participar en esta sesión. La profesora Casas es maestra de referencia en el mundo laboral y un referente en el mundo jurídico y su invitación, pues, es para mí un gran honor. Compartir, además, mesa con Alejandro Huergo, que es especialista en esta materia, y además hacerlo en este marco de la Fundación Areces, de una fundación de extraordinario prestigio en el mundo intelectual y que, por tanto, participar en cualquier actividad vinculada con ella es un auténtico honor. Contestando a la pregunta que me ha realizado la profesora Casas, yo creo que ahora mismo no es exagerado decir nada, porque estamos en un mundo de tal grado de transformación, de tal grado de cambio, que la empresa en sí misma se está transformando en muy diversos aspectos. Yo creo que se está transformando el ecosistema empresarial de una forma extraordinariamente intensa, la incorporación del Big Data en el uso de las empresas, las impresoras 3D, las fórmulas de inteligencia artificial, son elementos que ya están en la lógica empresarial. Y, por lo tanto, que los algoritmos se incorporen a esa lógica de cambio y transformación es lógico hasta cierto punto y normal. Desde el punto de vista de los datos, se observa con claridad cómo la empresa ha cambiado en su fisonomía y en su morfología. Si vemos cuáles eran las diez primeras empresas hace diez años y la comparamos con las diez primeras empresas en la actualidad, vemos que el mundo digital ha cobrado un espacio extraordinariamente importante. Y las empresas algorítmicas, o las empresas donde el algoritmo está en el corazón del negocio, pues es una realidad cierta. Lo ha dicho Alejandro en su intervención. Grandes empresas, Netflix, Google, tienen en el centro y en el corazón de las mismas a los algoritmos. Pero es que también hay empresas que son puros algoritmos. Yo he tenido desde el punto de vista profesional la oportunidad de analizar los complejos problemas que se plantean en relación con la transmisión de algunas de estas empresas. Y son empresas que tienen en su centro el algoritmo, que son algoritmos, algoritmos predictivos, en el caso que yo conozco, predicción de fraudes, pero que alrededor de ellas, pues trabajan un volumen muy importante de personas, de alta cualificación profesional, lo que lleva a problemas jurídicos de muy diverso alcance. Problemas en el ámbito mercantil, problemas desde el punto de vista de la propiedad intelectual, problemas desde el punto de vista fiscal y desde el punto de vista laboral. Donde el problema que se plantea es, bueno, si en esos casos estamos ante una unidad productiva, si esa unidad productiva es objeto de transmisión. Y aquí yo creo que hay un punto de reflexión, desde luego muy interesante, que es los cambios que se están produciendo en la interpretación por parte del Tribunal de Justicia de la Unión Europea en esta materia. Hay una sentencia de referencia que es el asunto Dodic, que yo creo que muestra esa desmaterialización de la empresa y por tanto, como los algoritmos integran el contenido de la empresa, pueden ser objeto de transmisión y nos plantean, pues sí, probablemente la existencia de una empresa algorítmica con todas sus particularidades y con toda su lógica. En consecuencia, no es exagerado, no es exagerado nada. No, desde luego no sería exagerado hablar de una empresa. Ante este ritmo y esta intensidad de la transformación, pero en el caso de la empresa algorítmica no es exagerado hablar de la empresa algorítmica. Y desde el punto de vista de las personas, ¿qué significamos las personas en esta transformación vertiginosa? Los algoritmos ayudan a la mejora de la calidad de vida de las personas, tienen todos estos efectos en la administración pública, en las empresas, pero ¿y para las personas? ¿Se trata solo de ganar más con su utilización, de ser más eficientes las administraciones? ¿Dónde quedan las personas? ¿Hay algo para las personas en esta transformación algorítmica de la vida? Pues sí, bueno, hablando de personas, antes de contestar directamente a la pregunta, también quiero agradecer a la profesora María Emilia Casas la invitación a participar en este acto y la verdad es que estoy muy satisfecho de poder participar en este acto de la Fundación Ramón Areces, que tiene una trayectoria tan destacada, y de compartirlo con la profesora Casas y con mi compañero Jesús Mercadero. Esta pregunta me parece importante porque además hay un ambiente de crítica más o menos generalizado o predominante hacia los algoritmos como punta de lanza de la inteligencia artificial aplicada al análisis de datos. Estamos ante una técnica que, por lo tanto, como todas las demás, tiene distintas utilizaciones y también utilizaciones muy positivas. Y yo querría poner el ejemplo de la medicina, que es uno de los campos en los que tiene un desarrollo más claro, tanto ahora como en el futuro, y es que en la interpretación de análisis de los medios de diagnóstico que sirven para detectar enfermedades, ningún analista, por muy experto que sea, puede haber visto tantas pruebas, tantas radiografías, tantas resonancias, como los datos que se pueden recoger y que se pueden analizar matemáticamente. De tal manera que el algoritmo, digamos, o las aplicaciones predictivas, han demostrado ya que pueden predecir enfermedades importantes mejor que el ojo clínico, entre comillas, del profesional, que en el fondo es una experiencia personal limitada, e incluso a partir de ese análisis de millones de pruebas, de millones de casos, pueden detectar síntomas que se han pasado inadvertidos a quienes han trabajado con una experiencia más limitada y que pueden permitir no solamente análisis más exactos, con menos falsos, positivos o negativos, sino tempranos, es decir, que pueden ayudar a detectar enfermedades en una fase anterior y, por lo tanto, con mayores posibilidades de curación o incluso de prevención. Y, de hecho, se utilizan para, a partir del análisis del ADN de las personas, del código genético, pues saber qué propensiones tienen a determinadas enfermedades. O sea, que este es un ejemplo de cómo la inteligencia artificial mejora la vida de las personas y no simplemente tiene una utilidad económica. ¿Son infalibles los algoritmos? Evidentemente, nada es infalible y, de hecho, eso también es un campo de gran interés en el que no hay tiempo para analizarlo todo, pero tienen sus propios fallos. Es decir, precisamente la pandemia en la que nos encontramos ahora, que es una discontinuidad histórica evidente, pues no solamente no pudo haber sido prevista, sino que si intentamos actuar a base de predicciones algorítmicas, que en definitiva son predicciones, a partir del análisis del pasado, llegaríamos a grandes errores en el momento en que se produce una discontinuidad como esta. Y en este momento, y en esta sociedad de riesgo, actualizada en la pandemia, ¿cómo definiría usted, profesor Huergo, los efectos negativos o los riesgos de la utilización de algoritmos? Porque tienen todos esos efectos beneficiosos, pero de lo que usted ha dicho también se desprende. Sí, ¿qué hay riesgos? Claro, existen muchos riesgos incluso bastante identificados y estudiados. Uno de ellos es el problema llamado de los sesgos. Es decir, en la medida en que, por ejemplo, una administración, en lugar de inspeccionar, vamos a ver, al azar, pues inspecciona las empresas que unos algoritmos han identificado como que encajan en patrones que a lo mejor son más propensas al fraude, eso puede dar lugar a que determinadas empresas o determinados ciudadanos sean más inspeccionados que los demás y eso puede coincidir, por ejemplo, si son personas físicas con los que están en grupos de vulnerabilidad, puede hacer que quienes estaban en una situación desfavorable ya de partida se encuentren en una situación todavía más desfavorable e incluso el efecto de la profecía autocumplida. Es decir, donde más inspeccionas se encuentran más infracciones y entonces parece que efectivamente estas personas son más, entre comillas, infractoras y merecen ser inspeccionadas todavía más, con lo cual hay un círculo vicioso el que está mal pasa a estar peor y el que está en una posición mejor pues como encima no se la inspecciona pues no se descubre nada. Eso es, lógicamente, eso requiere un control de los algoritmos, un control no de su programación porque en este caso son los propios datos los que nos indican lo que se hace pero de la situación de partida, etc. Después también hay un efecto del que no se habla mucho pero que parece importante y es que los algoritmos sirven para dar un trato diferente a distintos consumidores, a distintas personas que entran en colaboración con una empresa. Es decir, el algoritmo sirve para aplicar a cada proveedor, a cada cliente, a cada asegurado, puede servir para aplicar las condiciones diferentes y en ese sentido para mejorar la eficiencia de la empresa porque logra digamos extraer de cada uno lo que se puede. De hecho, hay experiencias en Estados Unidos de supermercados online que no ofrecen el mismo precio a todos los consumidores sino que al que se sabe por su conducta previa que es un comprado rápido y que no va comparando se le pide más que al que se sabe que puede haberlo comparado todo. Y luego, por mencionar también otro efecto es el que se ha dicho el que ayuda a la polarización política porque las redes sociales pues ofrecen a cada usuario una experiencia distinta y entonces al que tiene una determinada inclinación de alguna manera se la fortalecen porque le van suministrando cosas que la confirman. Yo también soy un poco escéptico en esto porque no hay que olvidar que en el mundo analógico pues también cada persona iba al medio de comunicación de su elección y probablemente el mundo analógico no era tan distinto es decir y por ejemplo cuando hablamos de los sesgos del algoritmo cuando es la administración la que casi al azar o por decisiones puramente humanas decide dónde va a inspeccionar también existen sesgos conscientes o inconscientes o que para los que seguramente menos controlables. Y profesor Mercader en el ámbito de las empresas estos efectos negativos son notables ¿no? Y supongo que estamos llegando a uno de los puntos centrales de esta conversación que es el papel del derecho ¿no? frente a esos efectos negativos con toda la bondad y transformación positiva que conlleva el algoritmo hay discriminaciones algorítmicas hay efectos negativos algorítmicos y cuáles son los medios para actuar frente a ello? Yo creo que efectivamente como dice la profesora Casas estamos aterrizando en lo que es el eje de nuestro problema que es el ámbito de los jurídicos yo creo que los algoritmos respiran aire y el aire son los datos y de la misma forma que cuando los humanos respiramos aire podemos contraer virus los algoritmos cuando respiran el aire de los datos también pueden contraer virus y ahí es donde vienen los problemas vinculados con el uso de algoritmos sobre masas informes enormes de información que es el sobre los que operan y ahí que se puedan producir pues selvos discriminatorios en el conocimiento de esas informaciones el tratamiento de los algoritmos los algoritmos son neutros no tienen imaginación lo que hacen es reconocer unos datos y tratar esos datos según nosotros se los aportamos por lo tanto no incorporan emociones en su análisis pero si nosotros ya si las incorporamos y los datos que les entregamos son datos sesgados el resultado es un sesgo discriminatorio creo que ahí se está planteando con mucha frecuencia muchos ámbitos yo creo que la cuestión vinculada por ejemplo con los procesos de selección en donde se están desarrollando y utilizando algoritmos es un ejemplo muy clara de esta situación precisamente el grupo del artículo 29 actual Comité Europeo de Protección de Datos puso en su momento de manifiesto que los tratamientos automatizados de datos podrían incorporar sesgos discriminatorios e incorporar factores de segregación yo creo que también desde el punto de vista de esa discriminación algorítmica la estamos viviendo en varios planos la estamos viviendo en los procesos de selección cuando las informaciones que se obtienen en esos procesos de información están sesgadas y ya tenemos ejemplos de algunas empresas que han tenido que modificar esos procesos de selección precisamente porque incurrían esos datos e incluso algunos algoritmos como es el caso por ejemplo del algoritmo Frank porque ya hasta los algoritmos les damos nombres humanos el algoritmo Frank es el algoritmo que utiliza Delibero en sus procesos de selección y de ajuste de ofertas y demandas de servicios pues ha sido declarado discriminatorio por una sentencia muy reciente del Tribunal Ordinario de Bolonia una sentencia de 30 de diciembre del año pasado donde se analiza pues que el algoritmo que sirve de base para la asignación de los SETROT o sea de las franjas horarias en las que se toma en cuenta como criterio para todo esto es terminología plataformas para rankear a los prestadores de servicios en función de su disponibilidad pues el criterio de ese algoritmo era discriminatorio o entendió este tribunal que era discriminatorio porque las ausencias se trataban igual las ausencias a la hora de efectuar ese ranking se trataban igual las ausencias que se producían por mera voluntad del prestador del raider que decidía voluntariamente no prestar servicios que aquellas otras ausencias que obedecían a enfermedades a participación en una huelga a conciliación de la vida laboral y familiar y el tribunal de Bolonia consideró que ese algoritmo o esa forma de tratar esos datos era una fórmula discriminatoria por tanto efectivamente estamos ante discriminaciones algorítmicas y no solo eso sino que los tribunales están empezando a reconocer y a razonar desde esa lógica calificando como discriminatorio en este caso en este caso concreto además con un efecto también sobre sobre la libertad sindical porque esa sentencia también impuso una sanción por responsabilidad civil derivada de esa situación por lo tanto bueno si tenemos discriminaciones algorítmicas y fundamentos para empezar a pensar y a tratar y a cómo tratar esas discriminaciones ¿cuáles pueden ser los caminos? pues yo creo que un uso muy intenso o dar un paso más en los principios fundamentales que existen en materia de protección de datos como son fundamentalmente la minimización en el tratamiento de los datos el control sobre esas informaciones la aplicación del célebre principio de proporcionalidad pero con una intensidad reforzada de estos casos creo que otro elemento central es la transparencia la transparencia es un elemento clave en todo este modelo eso no significa como a veces se dice que uno tiene que conocer el contenido del algoritmo sino que probablemente haya que ir por el camino de conocer la lógica del algoritmo no el algoritmo es el secreto de la empresa y por lo tanto pues es su corazón lo decíamos antes por lo tanto conocer el algoritmo puede entrar en terrenos delicados desde muchos puntos de vista pero sí conocer la lógica cuál es la lógica que informa y luego otra cuestión que también se ha planteado y que ya digo el grupo del artículo 29 en el informe sobre tratamientos automatizados de datos puso en manifiestos las auditorías algorítmicas la evaluación de los algoritmos permanente la adaptación y el ajuste que tenemos discriminaciones pero tenemos que ir elaborando categorías jurídicas que vayan ayudando a dar respuesta a esas situaciones y estos pueden ser algunos de los caminos por los que transitemos la responsabilidad obviamente es de la empresa en el caso de la utilización de un algoritmo discriminatorio sin duda porque la empresa lo que está haciendo o lo que se está produciendo en muchos casos es que la empresa como ya ha venido haciendo en muchos otros terrenos porque cuando la empresa delega en el GPS o delega en los sistemas de videovigilancia está delegando parte de sus facultades de actuación a digamos así instrumentos tecnológicos aquí está delegando parte de sus facultades al algoritmo y el algoritmo sirve para seleccionar sirve para ejercitar el poder de dirección empresarial en la manera que muchos de estos algoritmos y el ejemplo paradigmático son las plataformas profesionales los algoritmos lo que hacen es definir el alcance el contenido los ajustes de oferta y demanda cómo calcular esas situaciones es el algoritmo o sea la empresa está delegando lo que haría naturalmente en un algoritmo o incluso está utilizando estos instrumentos como mecanismos de control sobre los trabajadores lo decía antes Alejandro cuando hablaba de los reconocimientos faciales el tema por ejemplo del trabajo a distancia y el control de trabajo a distancia ya se está planteando la posibilidad de establecer mecanismos de control a distancia con base en los algoritmos es decir que el poder de dirección se delega y por tanto las responsabilidades derivadas de esa delegación del poder de dirección son desde mi punto de vista desde luego del empresario ¿Y la medida en que ese poder de dirección se delega? ¿Se puede decir mi jefe es un algoritmo? Yo creo que esto es una frase simpática que hemos escuchado en alguna ocasión y que yo he reflejado en algún trabajo porque parece como una forma simpática de acercarme a esta materia yo creo que el jefe no es el algoritmo el jefe es el jefe de siempre el jefe no ha cambiado su fisonomía ni se ha transformado en un algoritmo ni el algoritmo nos domina porque insisto el algoritmo ni tiene emociones ni toma decisiones toma las decisiones que nosotros que los seres humanos decidimos que tome por tanto mi jefe sigue siendo mi jefe es verdad que mi jefe está empezando a delegar muchas de sus facultades en algoritmos y por tanto de manera refleja pues se podría decir que mi jefe es un algoritmo pero no nos debemos equivocar y el jefe sigue siendo la persona física o jurídica que ocupe esa función profesor Huergo volvemos a las administraciones públicas ¿se están utilizando ya los algoritmos en las administraciones públicas según su conocimiento y experiencia o es un proyecto de futuro y es útil la utilización de los algoritmos por las administraciones públicas? bueno las administraciones no pueden ser ajenas a unos medios que se utilizan ahora ya de una manera muy amplia y sí y de hecho incluso la propia legislación está empezando a reconocerlo aunque es verdad que la realidad va por delante de ese reconocimiento legislativo que es otra cuestión diferente como decía antes hay una parte importante que es la de automatización de procesos es decir por puras razones de eficacia también para evitar errores muchos procesos administrativos en los que se trata de decisiones digamos pautadas la comprobación del cumplimiento de determinados requisitos por ejemplo se hacen a través de algoritmos a través de aplicaciones eso no quiere decir necesariamente que estemos ante lo que se llama actos administrativos automatizados es decir actos administrativos en cuya producción no ha intervenido ningún humano sino que alguien ha puesto en marcha una aplicación y a partir de ahí digamos el sistema obtiene los datos elabora las decisiones y las notifica sin necesidad de llegar a eso es verdad que hay muchos de estos procesos en los que se utilizan aplicaciones y las aplicaciones incluso pueden tener errores es decir puede ocurrir que la aplicación no contemple exactamente todos los requisitos que haya factores que legalmente pueden ser relevantes y que no se tienen en cuenta es algo parecido a lo que ha contado antes Jesús del algoritmo de la empresa esta de transporte porque digamos que no valora adecuadamente determinados factores que son relevantes para tomar una decisión final en ese caso una decisión de asignación de tiempos y en este caso decisiones administrativas y esto se ha llevado incluso a los tribunales por ejemplo el caso del bono social eléctrico que su obtención o no depende de unos requisitos legales y es un algoritmo el que decide el que da el resultado el que hace digamos ese cálculo por otra parte una utilidad un uso muy claro en la actualidad que incluso está de actualidad porque hace unas semanas aprobó un real decreto ley que indirectamente lo legaliza es que las administraciones que tienen cometidos de inspección que al final esa es una tarea muy importante porque es la forma de comprobar el cumplimiento de las normas en el ámbito laboral en el urbanístico en el de prácticamente cualquier materia en la que pensemos industrial de seguridad en el trabajo ambiental etcétera la administración tiene recursos limitados para inspeccionar recursos humanos sobre todo y los algoritmos pueden ser de gran utilidad en la medida en que si analizamos las infracciones que se han cometido en el pasado podemos establecer una especie de retrato robot de qué características suelen tener los infractores y podemos no una única característica pero sí identificar situaciones en las que es más frecuente que se produzcan infracciones de los 10 millones de empresas que tenemos en España por decir una cifra pues el algoritmo nos ilumina un 2% y podemos concentrar ahí los esfuerzos de inspección para eso se utilizan claramente los algoritmos en este caso incluso hay contratos licitados y adjudicados por la administración del estado desde hace años para hacer eso que se puede llamar o que se llama a veces consultoría estratégica en fin obtención de una serie de indicios que son como los indicios que tiene YouTube que permiten recomendar un determinado vídeo a un usuario pues aquí es indicarle a la inspección por donde tiene que buscar y eso se le puede dar también la vuelta en el sentido positivo es decir la administración prestacional educativa de servicios sociales sanitaria puede gracias a algoritmos identificar a personas que pueden necesitar más determinados servicios y que es posible que todavía no lo hayan solicitado que no estén en condiciones de solicitarlo incluso personas pueden ayudar a encontrarnos a personas que pueden estar en una situación de violencia de género de riesgo de suicidio etcétera y que puede que precisamente por su situación no hayan podido solicitar los servicios y el algoritmo puede servir para identificar esa clase de casos y ayudar a abordarlos por lo tanto esto ya se está utilizando y seguramente irá a más claro para los ciudadanos no es lo mismo ¿no? la utilización de un algoritmo en una administración prestacional que en una administración sancionadora ¿no? por ejemplo la administración laboral pasemos a la administración laboral ¿qué piensa el profesor Mercader? ¿hay un perfil de infractor? yo creo que la administración laboral española y ahora diré que creo que también la de otros países está planteando este problema y yo creo que tenemos una muestra muy decente en una disposición que se ha aprobado hace muy escasos días la ministra de trabajo hace ya tiempo yo creo que al llegar al cargo hizo unas declaraciones diciendo que había que poner los algoritmos al servicio de los trabajadores que había llegado el momento de poner los algoritmos al servicio de los trabajadores y a mí me parece una reflexión muy acertada porque considero que es cierto todas las herramientas que tengamos de lucha contra el fraude y en el ámbito laboral pues hay circunstancias que obligan a luchar contra esa situación pues deben contar con todas las herramientas tecnológicas por tanto que el ministerio de trabajo desarrolle políticas en esta materia me parece muy positivo creo que ha empezado a dar pasos en esa dirección antes de ayer me parece recordar se publicó el Real Decreto Ley 2 barra 2021 donde se incorpora una modificación en la ley de infracciones y sanciones del orden social para permitir la extensión automatizada de astas de infracción lo que es un paso en ese camino del desarrollo digamos así de la transformación tecnológica en el ámbito de la administración pública pero creo que esa norma también hay que seguirla leyendo porque lo que hace también a través de una serie de modificaciones que realiza la ley general de seguridad social es incorporar la posibilidad de que ese aire que respiran los algoritmos se incremente cada vez más porque se modifica el régimen de la reserva de datos en materia de seguridad social con lo que también lo que se está permitiendo es el entrecruzamiento de esos datos entre las distintas administraciones a la hora de efectuar ese control por lo tanto creo que se están dando pasos en esa dirección tanto desde el punto de vista sancionador pero también desde el punto de vista prestacional porque escuchando Alejandro recordaba pues algunas experiencias por ejemplo la experiencia austriaca en Austria la agencia de empleo austriaca en su momento en el año 2016 decidió desarrollar unos planes para desarrollar políticas activas de empleo utilizar un algoritmo para realizar la selección de qué personas debían establecerse o no en relación o debían desarrollarse esas políticas y la conclusión y uno de los elementos que tomaba en consideración es valorar más o perdón valorar menos pues circunstancias como el ser mayor de 30 años la condición de mujer la de discapacitado si uno lee las líneas de código de ese algoritmo ve claramente que los porcentajes cuando afectan a esos colectivos son inferiores con lo que la duda es si estaríamos ante un algoritmo discriminatorio creado por la administración aquí el problema de fondo que se planteaba es que bueno el artículo 22 del reglamento general de protección de datos dice que los tratamientos automatizados están prohibidos cuando únicamente son automatizados no cuando hay intervención de personas lo decía antes también Alejandro aquí en este caso se decía bueno es que en ese algoritmo al final hay un asistente social que termina valorando por lo tanto mejor no podemos hablar de discriminación pero si se ha hablado de discriminación y por parte de un tribunal en Holanda hay una sentencia del año 2020 de un algoritmo precisamente que se desarrolla por una administración laboral para la persecución del fraude en la que lo que se detecta es que ese algoritmo que estaba destinado a la persecución del fraude de alguna forma tenía un sesgo en relación con colectivos desfavorecidos minoritarios personas digamos así que estaban en una situación de sospecha bueno el tribunal holandés la conclusión que alcanzó es que ese algoritmo era discriminatorio por vulnerar el artículo 8.2 del convenio europeo de derechos humanos por lo tanto yo creo que ahí nos encontramos también con esa realidad o sea la administración pública tiene en su mano un instrumento muy potente porque el uso del big data y el uso de algoritmos selectivos y predictivos incluso este era este último que señaló un argumento era un algoritmo predictivo predicía el índice de fraude que podían tener determinados colectivos hay que tener cuidado porque como ocurría para la empresa también para la administración el aire puede estar contaminado y por tanto podría incurrirse y esta sentencia que cito de Holanda es un buen ejemplo incurrir en supuestos de discriminación que desde luego habría que valorar también no sé si es algo exagerado lo que les voy a preguntar pero viendo la constitución que es una norma del 78 y que tiene una prohibición de discriminación que conoce muy bien en el artículo 14 segundo inciso por determinadas causas sensibles que el constituyente ha considerado que no son compatibles con la dignidad humana el ser humano viene al mundo con unas ciertas clasificaciones aunque también la evolución de la ciencia permite que no sean tan rigurosas toma otras clasificaciones me refiero al sexo por ejemplo toma otras decisiones de clasificación por voluntad propia por voluntad jurídica por ejemplo matrimonial o no matrimonial pero parece que los algoritmos utilizan las causas de discriminación para clasificar en función de la información de los datos tanto para contratar como para dar una licencia urbanística no sé si se utilizan en la licitación de la contratación pública para sancionar hablamos de unos perfiles que por cierto están en la legislación de protección de datos en el reglamento y en la ley en el reglamento europeo y en la ley española pero se estaría dando la vuelta a esas causas a las que nos enfrentábamos en los años 70 y en el pasado siglo y en el comienzo de este siglo es una norma absolutamente en vigor que están todos los textos internacionales y en todos los textos constitucionales esas causas de discriminación pero parece lo que dicen ustedes que el algoritmo se construye como un mecanismo de clasificación a partir de esos datos de esas informaciones de esa elaboración de perfiles o de oportunidades que justamente utilizan estos no sé si es exagerada la reflexión desde luego que no no yo creo que la relevancia constitucional está ahí pero yo en este punto incidiría también en el carácter instrumental de los algoritmos que creo que es importante a la hora de valorarlos jurídicamente también desde el punto de vista de la constitución es decir si utilizamos por ejemplo el algoritmo se puede utilizar para las inversiones para decidir en qué acciones se invierte bien como esta es una actividad privada en la que no perfectamente libre el algoritmo da una predicción la producción puede ser valiosa o no en función de que acierte o no pero jurídicamente eso tiene muy poca relevancia otra cosa será que acabe distorsionando el mercado en caso de que sea un algoritmo que se utilice de manera generalizada pero en principio es una cuestión interna de quien decide confiar en el algoritmo y sus relaciones a quien se lo ha contratado claro si estamos hablando de un juez que toma una decisión en función de un algoritmo por decir algo que ahora mismo es escandaloso es muy distinto porque esa decisión tiene que tomarse sobre la base de unos determinados criterios legales que si esos criterios legales están reflejados en el algoritmo tampoco pasa nada y de hecho hay algoritmos incluso digamos recogidos por el consejo judicial como instrumentos para la aplicación de fórmulas para el cálculo de pensiones de alimentos porque simplemente son una ayuda entonces yo creo que hay que tener presente porque a veces incluso se dice principio de humanidad derecho a que decida un humano bueno la verdadera garantía no es que decida un humano porque el derecho siempre se ha dedicado a controlar a los humanos precisamente porque sabemos que el operador humano no es una garantía de nada la garantía es la norma y respecto al problema concreto de la discriminación en la constitución para mí un problema previo que tiene que ver con la propia dignidad humana y es el algoritmo acaba haciendo que toda mi experiencia cada cosa que yo hago en internet pueda ser un dato que se utilice contra mí y de hecho el derecho a no autoincriminarse que está también en las constituciones y demás ahora de alguna manera se le ha dado la vuelta porque el problema no son los datos que me piden y que yo puedo no dar sino los datos que estoy dando continuamente con mi experiencia y de ahí la relevancia de la normativa de protección de datos que limita esto la relevancia y a la vez la relevancia del consentimiento que uno da constantemente para esa utilización de los datos el algoritmo directamente no puede discriminar porque si la decisión para la que se usa el algoritmo es una decisión sometida tanto si es pública como si es privada de una empresa al artículo 14 pues el algoritmo no puede discriminar explícitamente el problema es que el algoritmo en el fondo jurídicamente es casi como un baremo un baremo para la toma de decisiones solamente que no es un baremo que alguien conscientemente establece sino que es el que se deriva de las correlaciones que proceden de los datos el problema es que sin utilizar expresamente factores como el género la edad la raza podemos llegar a replicarlo porque podemos utilizar otros factores que no son exactamente el género pero a lo mejor es la estatura y no es hablar del género pero en determinados contextos eso puede apuntar más hacia un determinado sexo por poner un ejemplo y ese es uno de los problemas con los algoritmos no que directamente vulnera la prohibición de discriminación sino que en ese análisis digamos objetivo o frío de los datos pueden acabar detectando correlaciones entre determinados factores que en el fondo equivalen a la utilización de esos criterios prohibidos por el artículo 14 Sí pensaba según hablaba Alejandro que efectivamente yo creo que los algoritmos viven de los datos y viven de la estadística y por tanto la estadística está en el fondo de todas estas cuestiones y estaba recordando ahora mismo cuando estaba terminando la intervención de Alejandro estaba recordando un libro que me recomendó hace muchos años Daniel Peña querido amigo común estadístico estadístico de referencia premio nacional de estadística este año el primer premio nacional vinculado a esta casa vinculado estrechamente a esta casa que me recomendaba trabajé con él cuando él era rector en la Universidad de Carlos III de Madrid me recomendaba un libro que se titulaba ¿Cómo mentir con estadísticas? Bueno yo creo que las estadísticas y los datos pueden ser leídos de muchas formas y esa lectura plural de los datos pues lleva resultados distintos yo creo que efectivamente probablemente el artículo 14 yo creo que sigue teniendo plena vigencia no creo que haya perdido nada de vigencia en estos años ni que deba actualizarse a la luz de los algoritmos yo creo que los criterios que estableció el constituyente y que muy inteligentemente luego interpretó el Tribunal Constitucional durante mucho tiempo y en ello ha tenido mucho que ver la profesora Casas pues han servido para mantener esa vigencia y por tanto los datos que manejan los algoritmos pueden ser los que estén sesgados los datos que el ser humano le dé a los algoritmos y que a partir de ahí se deduzcan comportamientos discriminatorios pero serán derivados de esos datos y de esos sesgos históricos que se han ido conservando a lo largo del tiempo y que la sociedad tendrá que ir depurando y de esa manera depurará indirectamente a los algoritmos y llegamos a los temas finales y decisivos ¿no? para juristas ¿qué debe hacer el derecho ante los algoritmos? ¿qué debe hacer el derecho? ¿debe intentar poner puertas al campo? ¿debe por el contrario facilitar y promover esta transformación? ¿tiene ante esa transformación y el cambio que significa reinventar las garantías jurídicas? son bastantes las que las que hay ¿qué piensan ustedes? bueno ahora mismo ya hay normas muy pocas pero sí trabajos preparatorios aparte de la carta de derechos digitales que está ahora en información pública hay en el parlamento europeo se ha aprobado un informe que contiene ya incluso una propuesta propuesta de varios reglamentos y hay unas tendencias desde mi punto de vista hay que no se puede perder de vista para qué vamos a utilizar el algoritmo es decir no puede ser igual el régimen de un algoritmo que utiliza una empresa privada que el que utiliza una administración porque la administración ya en el mundo analógico tiene unos criterios jurídicos de comportamiento distintos la administración está vinculada por el principio de legalidad tiene que dar razón de todas sus actuaciones y tiene una predeterminación normativa y el algoritmo es un instrumento esto digamos de entrada por otro lado habría dos enfoques uno es el de considerar que esto es muy arriesgado y tratar como decías de ponerle puertas al campo y otro es el de considerar que el algoritmo es puramente instrumental y por lo tanto lo contrario no pasa nada creo que se va a ir a un punto intermedio en el cual se exija conocer cómo funciona el algoritmo para tratar de evitar que discrimine para tratar de evitar que lleve resultados inexactos etcétera en el campo de la administración que es el que más directamente me afecta yo creo que hay que distinguir cuando el algoritmo aporta algo caso de los algoritmos predictivos y cuando el algoritmo simplemente automatiza un proceso cuando el algoritmo automatiza un proceso en el fondo el algoritmo es jurídicamente irrelevante es decir si yo solicito una subvención me la dan o no me la dan puedo presentar un recurso y lo que importa es que esa decisión se ajuste al marco legal o no es decir que si yo cumplo los requisitos me den la ayuda y si no no que esto se haya llegado a ese resultado o a la base de un algoritmo o no importa poco de hecho a veces el ciudadano ni siquiera lo conoce ahora bien cuando en la decisión administrativa uno de los sumandos que lleva al resultado final es el algoritmo es decir cuando sin el algoritmo se habría llevado a otro resultado y además es una decisión discrecional o que en todo caso no podemos enjuiciarla diciendo se cumplen todos estos requisitos es conforme a derecho no se cumple alguno de ellos no es conforme a derecho pues entonces como hay que analizar qué es lo que ha hecho la administración también ahí el algoritmo acaba siendo jurídicamente relevante y hay unas obligaciones de transparencia y en ese sentido ahí la frontera que hay ahora es hasta dónde llegan esas obligaciones de transparencia y hay dos modelos uno es el de decir bueno pues si el algoritmo ha servido yo quiero ver todo el proceso del algoritmo quiero que se puedan reproducir las operaciones que es uno de los principios que establece ese proyecto de reglamento y en definitiva tengo que tener acceso a todos los datos y el problema es que la administración las empresas que utilizan algoritmos suelen negarse resistirse por distintos motivos porque hay un contrato que me impide hacerlo porque hay unas obligaciones es un secreto industrial está protegido y también incluso por el miedo a que eso digamos desvirtúe el algoritmo los algoritmos que sirven para identificar posibles infractores pues bueno si se sabe cuáles son las características que le convierten a uno en presunto infractor pues entonces todos las evitamos y se distorsiona que es algo consustancial a internet puesto que hay muchas empresas que ofrecen lo que llaman posicionamiento web que en el fondo no es una manera de decir cómo engañar al algoritmo de Google eso se aplicaría también a los algoritmos de la administración y hay otro modelo que seguramente va a tener mucho desarrollo que es el del algoritmo certificado y hay empresas de hecho que aunque eso sea simplemente voluntario ofrecen el servicio pues como las agencias de calificación de los emisores de deuda alguien independiente ha visto este algoritmo y dice que es un algoritmo que no discrimina que utiliza estos criterios que es un algoritmo razonable entre comillas eso es el máximo de transparencia no pero seguramente entre una cosa y otra empezarán a ir las normas si profesor Mercader no yo coincido plenamente yo creo que la transparencia es el gran reto de la sociedad digital y desde ese punto de vista yo creo que las regulaciones deberían ir en el camino de ir conformando ese marco de regulación en torno al principio de transparencia tenemos que conocer en que se utilizan nuestros datos de alguna forma los derechos de información que están en el reglamento general de protección de datos van por ese camino favorecer el que todo ciudadano en la medida en que los datos afectan a su dignidad pues tenga capacidad de conocer esos datos pero yo creo que cada vez más el big data hace toda esa realidad mucho más borrosa y por lo tanto hace falta dar pasos en esa lógica de transparencia por eso yo creo y arrimando un poco a la sardina de lo laboral yo creo que es muy importante en el ámbito laboral que esa regulación entre comillas se hiciera a través de la negociación colectiva yo creo que la negociación colectiva tiene mucho que decir en esta materia no es por casualidad que el reglamento general de protección de datos hable hasta por lo menos dos veces en el artículo 9 y en el 88 de la negociación colectiva como un instrumento de integración la propia ley general de protección de datos en el artículo 99 establece una llamada a la negociación colectiva y me parece que eso es definitivo por eso cuando en el debate surge y ha surgido y está surgiendo en este anteproyecto de ley de huida frente a las nuevas tecnologías que se está debatiendo pues la reivindicación de los sindicatos en el sentido del conocimiento de esa transparencia de hecho en alguno de sus borradores se pone de manifiesto como uno de los contenidos lo recordaba lo recopilaba ahora cuando se solicitaba la creación de un registro de plataformas digitales uno de los contenidos de ese registro se proponía que fuera el algoritmo utilizado que incluiría como mínimo el pseudocódigo o el diagrama de flujo utilizado eso lo dicen los sindicatos los sindicatos son conscientes del papel que tiene el algoritmo y del papel que tiene la transparencia es más recordaba también en el balance y propuestas de negociación colectiva de comisiones obreras para el 2019 donde se habla también de esa misma idea se dice literalmente tenemos que abrir de forma colectiva el debate sobre el control de los algoritmos dice el sindicato de comisiones obreras la regulación de su uso el establecimiento de sus límites registro público y empresarial o la negociación de su uso o sea negociar los algoritmos yo creo que estamos en un punto donde la transformación digital lleva a transparencia a información a negociación y a conocimiento y por qué no decirlo también a especialización de la misma forma que en su momento hubo especialización sobre otras materias los despidos colectivos los expedientes de los dos de empleo pues los sindicatos están ya en ese camino de tener que buscar esas vías de transparencia y yo creo que insisto la negociación colectiva por lo que se refiere a lo laboral creo que va a tener mucho que decir en esta materia porque ahí se van a negociar se va a negociar esa transparencia y por tanto pues un elemento ya digo como ha dicho Alejandro muy bien un elemento medular de lo que es el modelo de transformación digital y de tutela de los derechos digitales en ese entorno de manera que el derecho tiene que entrar esta es la conclusión que obtengo de ambos profesores y en el ámbito laboral habría que modificar no sólo el anteproyecto o proyecto no sé en qué momento se encuentra creo que sigue siendo anteproyecto anteproyecto que es sobre plataformas pero habría que modificar por ejemplo no me voy a referir al instrumento legal en concreto la obligación de información del empresario a los trabajadores a sus representantes sindicales o unitarios dentro de la información ¿tienen que aparecer los algoritmos? Pues probablemente en una de las propuestas en la primera versión que envió el gobierno en ese anteproyecto aparecía el derecho de información sobre el algoritmo sobre el algoritmo La cuestión está ahí que es el gran debate y la gran oposición si es sobre el contenido del algoritmo que entraríamos en un terreno muy delicado porque entraríamos en un terreno de los secretos empresariales ¿por eso? Pero sí probablemente y eso lo ha apuntado el grupo del artículo 29 vuelvo a insistir siempre con el Ministerio Europeo de Protección de Datos ahora la necesidad de que haya un conocimiento sobre la lógica del algoritmo quizá no haya que conocer el algoritmo pero sí qué lógica imprime el algoritmo cuáles son las razones fundantes que llevan a que el algoritmo opere de una forma o de otra no el conjunto de operaciones matemáticas que están detrás del algoritmo ni cómo funciona ni cuáles son los criterios de selección que ahí están porque eso es el corazón del negocio de las empresas pero sí la lógica porque en esa lógica ya se puede atisbar si esa lógica y el ejemplo del caso del algoritmo Frank de Delivero lo pone en manifiesto conocer la lógica puede servir para detectar desviaciones dentro de la lógica del algoritmo y por tanto el apreciar que se pueden producir indiciariamente diríamos actuaciones que pueden ser discriminatorias yo creo que la información es un elemento clave en este modelo y vuelve a insistir la transparencia la batalla por la información en el ámbito laboral todos lo sabemos es esencial y es esencial por algo y en este terreno donde todo es más difuso más borroso menos preciso la transparencia es mucho más importante de manera que aunque no es esta una conversación para sentar conclusiones porque el tema está en permanente transformación y es un tema abierto en cuanto a la renovación de garantías jurídicas o la actualización de las garantías de los ciudadanos de las personas de los trabajadores bastaría con el conocimiento de la lógica del algoritmo puede ser un camino yo creo que aquí frente a la resistencia absoluta al conocimiento del algoritmo la lógica del algoritmo puede ser una vía intermedia siempre buscando equilibrios en los difíciles terrenos en los que nos movemos donde no hay certidumbres porque para todos estos temas son nuevos desconocidos y difíciles de precisar bueno frente a la resistencia al conocimiento de cómo opera en la matemática del sistema sí conocer pues qué hay detrás del que piensa cómo opera esa matemática hemos visto la administración las empresas el papel de la ley que debe entrar en la regulación de los algoritmos con estos equilibrios a los que se refería el profesor Mercader nos quedaría el papel de la justicia ¿no? qué papel tienen los algoritmos en la justicia qué deben hacer los jueces ante los algoritmos claro es un sector clave sin duda yo creo que hay un primer aspecto y es que la justicia va a tener que empezar a conocer de procesos sobre los algoritmos y se va a enfrentar a situaciones en las que va a tener que enjuiciar el algoritmo y en el fondo aunque a veces parece que esto es algo enteramente nuevo y casi imposible no podemos olvidar que en la administración en las empresas en el mundo general se utilizan muchas tecnologías muy complejas esta es una de ellas y al final la justicia a través de informes periciales acaba todos los días decidiendo sobre arquitectura sobre temas químicos sobre en definitiva asuntos en los que se manejan tecnologías igualmente complejas por lo tanto el primer reto va a ser el de enjuiciar los algoritmos y creo que no es algo esencialmente distinto de lo que se hace en otros campos la justicia va a utilizar algoritmos pues sí probablemente no algoritmos predictivos fundamentalmente sino algoritmos de automatización de determinados procesos eso ya lo está haciendo pero incluso está la experiencia de los algoritmos predictivos hay un caso no del todo conocido y es que la concesión de permisos penitenciarios en Cataluña desde hace bastante tiempo que tiene transferidas las competencias son decisiones de riesgo puesto que se conceden o no en función entre otras cosas de las perspectivas del peligro que supone el peligro de reincidencia y para la evaluación de ese peligro de reincidencia se utiliza un algoritmo predictivo una herramienta publicada conocida y se ha planteado ya no una vez sino muchas veces en la revisión judicial de esas decisiones penitenciarias si es legítimo utilizar ese algoritmo y que a una persona se le diga te damos el permiso o no te lo damos en función entre otras cosas de los resultados del algoritmo que tiene en cuenta los distintos factores en presencia y se ha utilizado el criterio de que bueno como no es una decisión automatizada y no es una decisión basada al 100% sino que el algoritmo por así decirlo utiliza o es un informe que se pone sobre la mesa del órgano competente para tomar la decisión que se acepta es una manera de eludir digamos frontalmente el problema de hasta qué punto un algoritmo puede ser utilizado en la toma de una decisión que está sometida a un control judicial y que está sometida a un marco legislativo estricto por otro lado en el trabajo de todo el sector jurídico también de la justicia tendrán que utilizarse algoritmos de los que facilitan el trabajo algoritmos de los que sirven para examinar expedientes en lo que tiene de repetitivo ahora mismo por ejemplo en Reino Unido esta marcha lo que se llama un sandbox o un espacio controlado de pruebas es decir un tiempo en el que se pueden poner en marcha experiencias sin cumplir todos los requisitos autorizatorios que normalmente serían necesarios experiencias en el sector legal de utilización de inteligencia artificial fundamentalmente con la idea de perder menos tiempo o dedicar menos recursos humanos valiosos a tareas en principio repetitivas por ejemplo de examen de aspectos muy repetitivos de documentación muy extensa pero que dice siempre lo mismo cuyo contenido es muy previsible en determinados procedimientos que se abordan en los despachos en fusiones etcétera etcétera algo parecido a cambiando mínimamente de tema a lo que son los teclados predictivos que en el fondo me facilitan lo que normalmente viene a continuación pues eso que se está utilizando también en la preparación de decisiones incluso judiciales me consta que en el tribunal de justicia pues para tomar decisiones de materia de propiedad industrial donde se siguen modelos predeterminados en fin eso pues creo que es el futuro próximo en el ámbito de la justicia sobre todo para aprovechar mejor los recursos escasos de que dispone de manera que los jueces y tribunales tendrán que enjuiciar algoritmos y al propio tiempo servirse de algoritmos para realizar su tarea profesor Mercader yo creo que esa es la yo creo que la profesora Casas lo ha resumido magníficamente ese es el esquema los jueces están teniendo que empezar a enjuiciar algoritmos lo están haciendo conforme a los criterios de las herramientas que tenemos ahora mismo en el marco jurídico yo recordaba cuando leía la sentencia del tribunal de la Haya que antes citaba ese algoritmo predictivo de detección del fraude que tenía el sesgo de que afectaba fundamentalmente a personas con rentas bajas y a minorías pues recordaba la sentencia que alguna vez la profesora Casas ha citado del tribunal de justicia de la Unión Europea de los contadores búlgaros donde se establecía una discriminación de una etnia gitana efectivamente para precisamente es esa lógica y yo creo que esa lógica de la discriminación está muy asentada en los tribunales y por otro lado también van a tener que utilizar los algoritmos como lo están utilizando ya los abogados Watson que todos hemos oído hablar de Watson del programa de IBM es un algoritmo un algoritmo predictivo que lo que hace es realizar procesos de gestión masivas de información jurídica y además con capacidad de predicción porque Watson puede predecir incluso decisiones de determinados tribunales Watson ahora mismo el índice parece que en relación con pronunciamientos del tribunal supremo de Estados Unidos el del 70% no es mucho porque tirar una moneda al aire es el 50% por lo tanto tampoco el algoritmo no es debada pero es verdad que esa selección masiva de información pues está empezando a ser y lleva siendo desde hace años o puede empezar a ser el terror de los despachos de abogados es decir que la selección de esa información la depuración de cantidades masivas de información pues cumpla se cumpla a través de estos sistemas que se están desarrollando que unen todo que unen inteligencia artificial que unen big data que unen algoritmos algoritmos de autoaprendizaje de machine learning que van aprendiendo y por lo tanto pues en una realidad que en un plazo de tiempo no sabemos cual pues va a dar lugar a un modelo nuevo donde todos los operadores jurídicos jueces abogados y profesionales del derecho y profesores pues vamos a ver un modelo distinto como fueron las bases yo recuerdo las bases de datos de Aranzadi cuando aparecieron las bases de datos a través de ordenador que fue una auténtica revolución de tener que cargar con el Aranzadi a tener allí fue una revolución yo creo que el modelo va por ese camino y todos los actores del sistema pues vamos a tener que movernos en ese sistema y creo que los jueces también ¿y solventará problemas de medios personales en la administración de justicia o en sentido negativo quitarán empleo a las personas? obviará a reconvertirse cierto empleo porque hay muchas carreras profesionales que en el pasado eran posibles no solamente en la administración también en empresas por ejemplo de seguros financieras que básicamente se dedicaban al manejo de determinada información a la recopilación al archivo etcétera que ahora mismo se han automatizado por completo yo creo que también en este punto hay un cuello de botella importante para que los algoritmos desplieguen todo su potencial que es la falta de datos por ejemplo en el caso de la justicia es decir para que podamos realizar esas predicciones tan afinadas que a lo mejor lo que falta no es tanto el algoritmo como los datos es decir que tengamos unos datos una información de decisiones judiciales e incluso de decisiones administrativas que hoy o no están publicadas o no están suficientemente estructuradas porque no se han extraído los datos relevantes y seguramente ese es un campo que puede mejorar claramente y donde se irá a fórmulas ahora mismo estamos en plena transposición de la directiva de reutilización de la información pública fórmulas incluso de colaboración entre la administración que produce los datos y quien va a trabajarlos y a utilizarlos creo que ese es un campo importante que a lo mejor estamos más desarrollados en el algoritmo de la matemática que en los datos que son la materia prima pero también permite la profesora incluso algunas editoriales ya del mundo jurídico están desarrollando esos programas que llaman de jurimetría que es precisamente para establecer orientaciones sobre decisiones de los tribunales hoy por hoy pues la información como muy bien señalas es reducida pero pongámonos en el escenario de la alimentación de esas bases de datos en el escenario de los próximos 10 años probablemente ya si tenemos todos los pronunciamientos de todos los tribunales de justicia y sobre esos operamos probablemente la realidad sea muy distinta desde el punto de vista no sé si la profesora perdón no, no, no la reflexión de cómo va a afectar esto al empleo era un poco yo creo que la reflexión que planteaba la profesora Casas hombre yo creo que aquí está el debate histórico sobre el tema o debate histórico sí, desde el ludismo poco exacto esto y aquí siempre ha habido pues los tecno-pesimistas y los tecno-optimistas los tecno-pesimistas es que vamos al desastre más absoluto al fin de la raza humana y al imperio de los robots y de los algoritmos y aquellos otros que tienen una visión más optimista yo tiendo a ser más de estos segundos los datos estadísticos lo que ponen de manifiesto es que aquellos estados que tienen un desarrollo tecnológico más elevado tienen menores niveles de empleo que el empleo se transforma y que yo creo que el camino probablemente de esta realidad es transformaciones migraciones del empleo de unos lugares a otros pero no una destrucción masiva de empleo y yo creo que por dos razones por lo que se refiere a los algoritmos porque los algoritmos hasta donde yo sea en este momento ni tienen voluntad ni tienen valores ni tienen emociones cosa que nos diferencian de los humanos y hasta donde estamos en este momento a pesar de que digamos eso de que mi jefe es un algoritmo la decisión sobre cómo, cuánto y dónde utilizar los algoritmos es de los seres humanos por lo tanto yo creo que tenemos ahí una posición de ventaja a la hora de ese desarrollo por tanto creo que efectivamente la transformación en todos los planos que nos lleva nos pone sobre la mesa la transformación digital es enorme pero creo que habrá cambios habrá transformaciones pero espero que en el corto y medio plazo no tsunami de empleos como algunos han dicho como dijo León Tief en su momento con aquello de que el hombre seguirá el mismo camino que los caballos de la misma forma que el caballo desapareció como fuerza de trabajo en el 19 pues los hombres lo harán igual yo creo que espero que que sea más largo plazo y que esa posición de dominio que tenemos sobre la tecnología pues nos permita controlarla y sobre todo sobre instrumentos como digo los algoritmos que no tienen ni emociones ni voluntad por el momento hablando en el momento en el que lo estamos haciendo el reglamento general de protección de datos creo recordar que garantiza la intervención humana de manera que tenemos una regulación que en este momento garantiza la intervención humana y hacia el futuro pues creo que es un tema apasionante en el que el derecho que suele ir detrás de la realidad con alguna excepción por ejemplo igualdad por razón de género donde el derecho y la materia discriminatoria en general se adelanta a la sociedad pues la intervención del profesor Huergo y del profesor Mercader han sido interesantísimas y describen un futuro en el que creo que es esencial para todo lo que hemos hablado pues la formación la investigación y el talento que es lo que la Fundación Ramón Areces promociona muchísimas gracias profesor Huergo profesor Mercader por esta conversación muchas gracias ¿no? Gracias por ver el video.